Crear empresa implica mucho esfuerzo, inversión, confianza, trabajo en equipo, proyecciones, resultados, optimización tributaria, reglas de juego, estatutos, riesgos, previsión. Pero, ¿se han preguntado qué pasaría si uno de los socios o emprendedores fallece? Es posible enfrentarse a incertidumbre, cambios de planes empresariales, falta de capital de trabajo, herederos sin interés en continuar con el negocio, entrada de un nuevo socio al negocio. ¿Cómo pueden anticiparse a estas posibles eventualidades? Protegiendo su negocio, su inversión y los intereses de los beneficiados. Mediante el seguro, crea patrimonio. Podrán ahorrar, invertir y proteger la empresa en caso de fallecimiento o de una incapacidad total y permanente de un socio. Así, contarán con el capital necesario para apoyar la compra de la participación accionaria dependiendo del acuerdo societario. Obtener liquidez y proteger el patrimonio de los beneficiarios. Evite conflictos en la empresa. Facilite la continuidad de su negocio. Con crea patrimonio. Adicional, obtendrán los siguientes beneficios. Para la empresa, un gasto deducible hasta el equivalente a 3,800 VT por trabajador y por año. Para el asegurado, renta exenta, es decir, es un ingreso no sujeto a pago de impuesto de renta. Para los beneficiarios, facilitar que sus herederos reciban el valor de la participación de la sociedad. Estar exentos de impuestos hasta el equivalente a 3,250 VT. Crea patrimonio. Un seguro que combina el ahorro con protección e inversión.